Cada mes la plataforma de streaming sorprende con la cantidad de material propio que estrena. Foto especial, la plataforma de streaming Netflix mes con mes nos comparte contenido exclusivo que cada vez llama más la atención. En el mes de julio uno de los materiales más esperados es la sexta temporada de Orange is the New Black y la segunda temporada de Anguizane. A continuación te compartimos la lista completa de estrenos para Netflix. Les compartimos todos los estrenos de la plataforma en julio. Nueva serie es en julio de 2018. La sexta temporada de Orange is the New Black era una de las más esperadas del año, pero también destacamos Roma, Imperio de Sangre, donde veremos cómo Julio César asciende para lograr una de las dinastías más importantes de la historia, aunque confirmará que su poder tendrá un precio muy alto. The Comedy Lineup El aviso es una película en la que un niño recibe una amenaza de muerte y John, un joven que vive obsesionado con los números desconocidos. Cubre un patrón en común con una serie de asesinatos. Tendrá que actuar rápido antes que la lista siga creciendo. Ladronas de Almas Temporada de Caza. 15 de julio. El aviso. 24 de julio. MR. Holmes. 26 de julio. Extinción. 27 de julio. Pixeles. 28 de julio. Ricky and the Flash. Entre la fama y la familia. 31 de julio. Zendoff. The tour. 31 de julio. Nuevos documentales en Netflix. En la nueva A. Temporada de Capos de la Droga. Podremos conocer los métodos que usaban personajes como el Chapo, Jemeker Thompson, Christopher Cook y Klaas Bruinsma para intimidar y evitar a las autoridades, mientras hacen dinero con sus diferentes negocios. First. Sim. Juventus. Parte B. 6 de julio. Tras la polémica, aseguran que Atala Sarmiento regresa. TV Azteca. Son body fit fill. El segundo plato. 6 de julio. Inside the Wall are top. 3. Prisons. 6 de julio. Capos de la Droga. Droga. T2. 10 de julio. Jimmy Ferries. This is me now. 13 de julio. I can't wait for everyone to see my new stand-up especial. This is me now. It comes out Friday, Juli 13. 27 de julio. Películas infantiles y series nuevas. Regresa el Capitán Calzoncillos con nuevas historias en las que tendrán que enfrentar al director de su escuela que buscará arruinarles cualquier momento de diversión. A rienda suelta. T2. 6 de julio. Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos. 13 de julio. Vamos por el Campeonato. 15 de julio. Home. Las aventuras de Tipio. T4. 20. De julio. Luna Petunia. De vuelta en Amasia. T2. 20 de julio. Pato. Pato. Ganso. 20 de julio. Cupcake y Dino. Servicios Generales. 27 de julio. La peor bruja. T2. 27 de julio. T3. 27 de julio. La peor bruja. T2. 23 de julio. T1. 22 de julio.